A las 8.37 recibimos ahora a la señora Lourdes Flores, quien ha sido candidata presidencial, quien ha sido congresista, quien ha sido dirigente del PPC y que jugó un rol importante durante las elecciones en la defensa de la tesis de que se había cometido un fraude. Señora Lourdes Flores, buenos días y bienvenida a RPP. Buenos días, Fernando, encantada. ¿Qué novedades tenemos sobre el tema del fraude que tengan relevancia jurídica? Vemos que tienen relevancia política, porque es una denuncia la que ha hecho el señor Villaverde desde la cárcel bastante grave. Pero usted como abogada, usted que ya tiene la experiencia de defender una causa de fraude, ¿qué le parece que haya relevante desde el punto de vista jurídico? Bueno, creo que hay que tener la prudencia de esperar la demostración de los hechos que se han dado. El fraude evidentemente tiene una relevancia política muy seria, pero para que tenga efectivamente un contenido probatorio, tendría que ver efectivamente la constatación de estos hechos o con las pruebas que la persona que está declarando, el señor Villaverde, pudiera tener. De cualquier forma, y eso hay que tener la paciencia y las instituciones de vida, el Ministerio Público, las comisiones del Congreso, acabo de ir al congresista que dice que es la comisión más bien que está viendo el tema electoral de la que debería encargarse, por fin, la instancia que corresponde al Congreso. Lo que sí creo es que si alguna relevancia política y jurídica puede tener esto, independientemente de las constataciones, es que me parece que ya hay un conjunto de elementos que deberían llevar a la Corte Suprema con el mayor respeto a producir un cambio en el Jurado Nacional de Elecciones. Ayer he escuchado las declaraciones del señor Salazarena que no reacciona bien entre estas cosas y que debiera tener también la serenidad necesaria de comprender que respecto de él y de la actuación del jurado, independientemente de que se diga, cómo se apruebe, etc., hay una serie de sombras, hay una serie de dudas, y lo correcto en mi concepto sería aerear este jurado en las elecciones, comenzando por reemplazar a su presidente, decisión que tiene que tomar la Corte Suprema. Para mí sería la primera consecuencia de lo que se impuso. Un punto que válidamente podría ponerse en la discusión pública, pero usted también podría reconocer que la situación del señor Samir Villaverde es diferente a la de Carelim López, es decir, Carelim López hizo declaraciones acogiéndose a la figura de colaboración eficaz. En el caso del señor Samir Villaverde, él, imaginamos, ha calculado esta manifestación, lo ha hecho pública en un foro político, no en el Ministerio Público. Bueno, a ver, como todo ciudadano, yo no tengo otra información que la que hemos seguido ayer en estas noticias tan imprevistas, tan súbitas, de modo que no tengo otra fuente de información que esta. Pero se lo pregunto porque, como abogada, es decir, ¿qué peso se le puede dar a esa declaración que no está dentro de un marco, como por ejemplo el de Carelim de colaboración eficaz? No, es que a ver, entiendo que esa comisión de fiscalización está dotada de protestas de investigación. Es una comisión que tiene una relevancia política. Se acaba de explicar muy claramente que tiene un cometido específico, las cosas de irregularidad, de corrupción. De modo que no, la declaración, bueno, la persona ha elegido el campo en el que las quiere decir, evidentemente ha querido causar el impacto mediático que ha causado, eso está en todo tu derecho. Lo importante sea en esta comisión, sea en el Ministerio Público, o sea en la comisión del fraude, es que lo que se dice venga acompañado de elementos de prueba. Yo quiero recordar un tema nuevamente en el que quiere incidir nosotros, quienes estuvimos activos en señalar que nos parecía que habían irregularidades dignas de ser analizadas, siempre fuimos muy cautos en señalar, no estamos afirmando que este es un fraude hecho desde el Estado. Es perfectamente posible que en las 90.000 mesas lleguen un puñado de ellas, faltando el control necesario, puedan haberse cometido las irregularidades que pedíamos investigar y que no se quiso investigar. Ese es el caso central. Pero han habido varias quejas sobre casos particulares que han sido vistas y resueltos por la Fiscalía, justamente de mesas en lugares aislados donde hubo personas que se quejaron. Fueron seis o siete meses, Fernando, y hasta donde nunca, por ejemplo, nosotros se nos notificamos en eso. Creo que ni siquiera se han hecho pericias y se les consultó a las personas. Ya no quiero entrar a todo lo que en mi concepto, si quiero recordar algo un día, solamente es eso. Y para mirar hacia adelante, yo incluso tengo un amparo presentado para mirar hacia adelante. La única tesis que yo quiero dejar sentado, quiero dejar sentado hoy día reiterativamente, es que, en mi concepto, con el mayor respeto y con la mayor humildad, si frente a las denuncias existentes el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE hubieran facilitado las investigaciones necesarias, que no demandaban parar, como ha dicho el señor Osvaldo Sánchez, para siempre no. Eran diez días, quince días, no sé, un periodo muy corto. Si se hubiera hecho la auditoría, hubiéramos tenido la absoluta certeza de cuál era la verdad y entonces el jurado habría cumplido con su deber de asegurarlo. No se hizo ayudar al río, eso es el pasado. Hoy día las declaraciones van mucho más allá de lo que con toda prudencia nosotros pedimos, porque estarían insinuando que sí hay algún tipo de controlado desde el Estado. Eso es mucho más grave y yo no doy un paso más allá de esperar la información existente. Respecto a la exposición sobre el tema, ya está dicha, está expuesta con toda franqueza y mirando a los ojos y poniendo mi carita y mi nombre, e incluso hay una acción de amparo en la que yo pido que el Poder Judicial y en su día el Tribunal Constitucional, ayude a que nunca más se vuelva a repetirlo, porque me parece que deja una sombra de más dudas e impide cumplir el deber Constitucional. Doctora, ¿qué tan verosímil puede ser una declaración así del señor Villaverde? Porque en esta supuesta trama que ha denunciado ayer, el entonces candidato Pedro Castillo hubiese tenido la capacidad de coordinar, no solamente con el jurado, sino con todos los organismos del sistema electoral, inclusive con los mismos observadores internacionales. Por eso le pregunto, ¿qué tan verosímil puede ser una denuncia así y qué tanta capacidad pudo tener Pedro Castillo para coordinar ese tipo de estrategias? Permíteme agregar, permíteme agregar, Carlos, a ello el señor Samir Villaverde, inclusive se refiere al señor López Aliaga, es decir, a la primera vuelta. Entonces, este tramado iría desde la primera vuelta. Le pido, por favor, que responda a la pregunta de mi compañero Carlos Villarreal en unos minutos. Por favor, señora Lourdes Flores, tenemos que ir a escuchar a nuestros anunciantes y volvemos. Conversación con la doctora Lourdes Flores Nano. Tomamos contacto con Janelis Martínez, quien está en Palacio de Gobierno. Janelis, buen día. ¿Cómo estás? Muy buen día, Carlos, directo o en directo. Desde los exteriores de Palacio de Gobierno acaban de empezar a llegar los diferentes ministros para poder realizar la sesión de Consejo de Ministros que se tiene prevista para hoy. Precisamente quienes han llegado han sido el ministro de Economía, Oscar Graham, Jorge López, ministro de Salud, Alejandro Salas, ministro de Cultura y el ministro Modesto Montoya de Ambiente. Precisamente con quien pudimos conversar brevemente es con el ministro de Economía, Oscar Graham, a quien se le consultó por este proceso de interpelación que se va a llevar hoy en el Congreso de la República en contra del presidente del Consejo de Ministros. Él indicó que eso es parte del proceso democrático, pero que sin embargo confían en que todo va a salir bien para el presidente del Consejo de Ministros, puesto que ha actuado como se ve hasta el momento. Conversamos también con el ministro de Cultura, Alejandro Salas. Él tuvo algunos minutos más para conversar con los medios de comunicación. Se le consultó sobre las declaraciones que ha dado Samir durante las últimas horas y precisamente él indicó respecto a ello que esto ayuda al gobierno a que pueda continuar trabajando y que no son más claras declaraciones de una persona desesperada por salir bien librado de la justicia. Esto en torno a las últimas declaraciones que ha dado Samir Villaderde respecto al presidente de la República y a los demás datos que ha estado brindando durante las últimas horas. Estas declaraciones las han brindado al ingresar precisamente al Consejo de Ministros y a los dos ministros nos han animado a brindar mayores declaraciones. Han dicho que a su salida van a brindar las informaciones como es de costumbre respecto a lo que se acuerde en el Consejo de Ministros. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Janelis, por la información. Estaremos atentos entonces a lo que se resuelva en esta reunión de ministros en Palacio de Gobierno y nosotros restablecemos nuestra conversación con Lourdes Flores Nano, excandidata presidencial. La pregunta estaba planteada, doctora, sobre la, diremos, verosimilitud de esta declaración porque no sé si usted considera que Pedro Castillo hubiese estado en condiciones de efectuar una serie de coordinaciones, tramar toda una estrategia que no solamente involucraría al Jurado Nacional de Elecciones, a todo el sistema electoral, a todos los observadores internacionales que también han estado presentes en este proceso electoral y como bien decía Mabel, esto involucraría desde la primera vuelta porque se menciona a Rafael López Aliaga. ¿Usted cree que esta, digamos, capacidad tiene peso, tiene sustento? A ver, Carlos, Mabel, porque los dos me han hecho la pregunta de alguna manera. Primero, no me corresponde a mí ser la comentarista de declaraciones de una persona que efectivamente usa un foro, pretende, me imagino, tener en su momento algún beneficio, le corresponde a él acreditar aquello que ha dicho. Eso creo que es lo primero porque si no me convierto yo en una especuladora de información que todavía no está totalmente sobre la mesa. Yo quiero contestar su pregunta en términos generales y en concreto en relación a esta elección. en una elección en que se ha terminado con una pequeñísima diferencia, 0.4%, cuarenta y tantos mil votos. ¿Cuál fue nuestra tesis tan criticada y seguramente por el corto tiempo no suficientemente acreditada porque nosotros partíamos de la premisa que poniendo las irregularidades sobre la mesa debía realizarse la investigación que no se realizó, que no se quiso realizar alegando que no se podía realizar. En mi concepto ese fue el error central del jurado que le impidió en mi concepto nuevamente aplicar plenamente su deber de asegurar el resultado electoral. En una votación tan reñida mi impresión y quizás no solo en esta elección sino en otras es que sí se pueden cometer pequeños fraudes en un puñado pequeño de mesas perpetrados ¿por quién? Por los miembros de mesa, por personeros que pudieran haberse puesto con miembros de mesa con el propósito de llenar las actas de manera indebida si bajen las 90.000 mesas en el Perú haya control. No lo ha sabido en esta elección y no lo ha sabido nunca. De modo que es verdad, es verdad Carlos, yo tengo ya en eso una larga trayectoria y también algunas experiencias vividas. De modo que esa era la tesis pero también de mi larga experiencia yo nunca había visto una cantidad de firmas tan diferentes, una cantidad de denuncias tan grandes sobre personas que habían fallecido, sobre votaciones cero. Hicimos trabajos estadísticos refrendados por trabajos académicos en los que se demuestra que la estadística es un elemento judicial. En fin, a llorar el río nuevamente, ese es el pasado. ¿Cómo se hubiera zanjado esta discusión? Pidiendo los padrones, realizando la constatación con Renier, e idealmente realizando una auditoría. Eso no se quiso hacer. Se le pidió al presidente de la República y dijo que no. Se le planteó a la OEA ni abrió la puerta. Yo que he sido miembro de, he sido presidido dos veces en condiciones de observación que tengo una relación cercanísima y muy amical con los miembros de la DECO, la Dirección de Elecciones de la OEA, se los pedí encarecidamente. Nada. Bueno, ya qué más puede hacer uno. Hoy surge un elemento distinto que daría cuenta de algún tipo de coordinación. ¿Qué se coordinó? ¿Cómo se coordinó? ¿Qué se dijo? Y eso ya lo escucharemos en los próximos días. Pero, en todo caso, lo que esto tiene que traer es dos cosas, hasta tres. Primero, una lección aprendida. Esto no se debe volver a repetir. Tiene que cambiarse el procedimiento. Para comenzar, voy a poner un ejemplo. No se deben romper los votos. Esa es una primera cosa práctica y real que nos daría más certeza. Segundo, creo que hay un cuestionamiento que se cierne sobre el jurado de las elecciones que la Corte Suprema debería resolver para tener más tranquilidad. Y tercero, bueno, analicemos y escuchemos. Saludo la suspicacia que se haga habiendo. No las hay siempre respecto a declaraciones de que en este caso hay una suspicacia y tiene razón. Es un hecho gravísimo. Es un terremoto político que se ha producido. De modo tal que me parece bien la suspicacia y yo guardo un prudente silencio. Solamente ratifico lo que creo y lo que digo. Bueno, ya las cosas pasaron, pero hacia adelante ¿cómo vamos a repetir? La suspicacia no solo tiene que ver con la gravedad, sino con la trayectoria de la persona que ha hecho las formulaciones. Como sabemos, tiene condenas penales por actos graves de robo a mano armada. De manera que es una persona que hay que mirar con mucha reserva. Ahora bien, usted ha dicho que este tema de lo que ha dicho el señor Villaverde es una sombra más. Es cierto, una sombra particularmente oscura. Pero, ¿cuáles son esas otras sombras? Nos ha mencionado algunas, pero me parece que usted incluye en la lista de las sombras a la decisión de revocar al alcalde Jorge Muñoz. Sí, señor. A ver, yo se las enumero. Primero, el comportamiento respecto de todo el proceso del 21. Que no comenzó con el conteo de los votos. Si tengo que poner un caso, y es el caso del PTC, con nombre propio y diciendo mi casa. Y en ese caso tenemos hoy día una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que se vulneró el derecho de participación del PTC de una candidata. ¿No es cierto? Y van a venir otras acciones de los candidatos por Lima por no haber presentado una la hora de vida. Pero en fin, respecto de lo de Jorge Muñoz, ¿a usted le parece que eso constituye también una mala decisión tomada por el Tribunal Nacional de Elecciones? Evidentemente. Así es. O sea, yo sumo asuntos pre o etapa de inscripción de candidaturas. No cumplimiento del deber cabal en el momento del conteo de los votos y de verificación de las irregularidades. Tercero, el caso Muñoz. Por supuesto que me parece un caso sumamente extraño. ¿Dónde está lo que sería ilegal o indebido en el caso Muñoz? Primero, me parece que la causal invocada no alcanza para una vacancia. Es decir, existe una norma expresa que permite que los presidentes regionales del alcalde de Lima también es presidente regional porque Lima es ciudad, es alcaldía y es región pueden integrar el directorio. El señor no cobró vietas. Me parece entonces que el jurado de las elecciones ha actuado con una ligereza tremenda y ha sacado del poder a una autoridad de una relevancia política enorme. Nada le digo, nuevamente entramos en la tercera especulación, si las insinuaciones que han habido de posibles irregularidades o ofertas económicas para resolver casos fueran ciertas. Y fíjense ustedes que en todo eso no estoy diciendo que los miembros del jurado directamente han participado, que tienen una responsabilidad política. Entonces es un jurado cuestionado, es un jurado que tiene sombras. ¿Hay la seguridad y la tranquilidad para que conduzcan el próximo proceso electoral? Me parece que no. Todavía falta completar el representante de las universidades privadas. Al irse el señor Arce Córdoba en su momento dejó constancia de su crítica a la actuación de los miembros del jurado. Por donde se vea, lo más sano, lo más prudente. Eso es lo político en estas circunstancias. Es que la Corte Suprema sin ofender a nadie le pide al señor Salas Arenas que regrese a la Corte Suprema y que designe a otra persona. Para comenzar, me parece que se dio un buen paso. Doctora Flores, usted considera que en este contexto, en esta coyuntura, con lo que se ha conocido y además con lo que se está haciendo del Congreso y le pregunto a usted como ex parlamentaria, ¿se dan en este momento las condiciones para una nueva moción de vacancia presidencial? Carlos, yo creo que hay hasta cuatro caminos son los que mi lógica jurídica y parlamentaria me permiten definir para resolver la situación del Perú. Mi tesis central es así no podemos seguir viviendo. El problema no es cambiar a un ministro, hoy día pueden censurar al ministro A o B, ese no es el problema. El problema es que tenemos un gobierno insostenible y una situación de inestabilidad política insostenible. Soluciones. Uno, efectivamente, volver a poner sobre la mesa la vacancia en la que se puede incorporar el tema reciente de las tesis, etcétera, eso reclama tener 87 votos. ¿Los hay? ¿Hay conciencia de eso? No lo sé, sería una solución. Segunda solución, caminar con el paso que corresponde al tema de la acusación constitucional que conduciría a una suspensión. Los autores de esta denuncia estamos dotándonos de una información mucho más cabal, comprensiva del tema, no quiero distraerlos con eso hoy día, que nos permitirá exponer por qué si creemos que hay un riesgo a la integridad de la República y un sometimiento a dominación extranjera que debiera ser severamente sancionado. Eso conduce a una suspensión y a la entrada de la vicepresidenta. Tercera solución, que están vinculadas, la tercera y cuarta, adelanto de elecciones. Hay en eso diversas tesis, hay quienes dicen que debería irse el Parlamento y el Poder Ejecutivo con una reforma constitucional que pudiera tener 87 votos y cuyo caso se aprueba por el Parlamento o 66 se va referente. Y hay una cuarta tesis que es una variable interesante de esta tesis, que es la creación del Senado dejando el Congreso como Cámara de Diputados con acortamiento del mandato. En otras palabras, caminos para resolver la crisis existen, constitucionales, pacíficos y ordenados, y esa es otra invocación para que los poderes públicos, desde el presidente de la República que hace rato debería haberse consciente que es un problema y el propio Parlamento tomó una decisión y una transmisión a la ciudadanía de serenidad y de confianza porque el Perú no puede seguir así y vamos a seguir trabajando y esforzándonos porque hay una salida. Eso es lo que yo creo con toda esta tesis. Muchas gracias, doctora Lourdes Flores Nano por habernos acompañado esta mañana. Ha sido usted muy amable. Los veo muy escépticos y muy suspicaces. Somos críticos de todos y las declaraciones que vienen de un hombre con esa trayectoria hay que tomarlas con mucha prudencia, sobre todo si tienen el impacto de terremoto que usted dice, ¿no? En la vida política, Fernando, y los años así me enseñan, la prudencia es una buena consejera. Bueno, exactamente. Más que escépticos, somos prudentes, señora Lourdes, siguiendo su inspiración. Gracias. Y la firmeza y la convicción para resolver este tema tiene que ponerse en Estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por sus explicaciones y sus exhortaciones. Ha sido Lourdes Nano, dirigente del PPC y excandidata presidencial a las 9 y 1.